El receso invernal que nosotros estamos planificando tiene que ver con las dos semanas de vacaciones que nos guiamos con el ciclo escolar y las escuelas deportivas municipales se adhieren al receso invernal y lo que hacemos es reprogramar algunas actividades, no como escuela municipal, sino que algunas actividades le damos algún horario específico para que algunos equipos que están en periodo de competencia tengan la posibilidad de realizar un entrenamiento específico para ponerla puesta a punto para poder mejorar las condiciones del equipo, ver algunas cuestiones tácticas, pero no es la escuela municipal la que está en funcionamiento. Entonces, durante estas dos semanas de receso invernal, las escuelas municipales están en periodo de vacaciones y aquellos chicos, aquellas madres que mandaban a sus nenes, a Basque, a Bole, a Humboldt, o algún tipo de actividad, durante estas dos semanas no va a estar funcionando. En sí hay otras actividades, como vos decías, ¿cuáles son? Sí, bueno, y esto significó que hicimos una reprogramación donde le estamos dando, fue un compromiso que hemos asumido con las escuelas de fútbol infantil, que durante toda gran parte del año están realizando sus actividades al aire libre. Entonces, en este momento que está el receso invernal, le vamos ayudando horarios para que los chicos puedan tener un lugar donde realizar su práctica deportiva y que a pesar del mal clima y de la lluvia puedan seguir realizando sus prácticas, mejorando el contacto con sus chicos. Y por ahí, que es algo que nosotros le hemos hablado con los delegados de los clubes, pero lo tenemos que seguir reforzando, iniciamos, tomamos la decisión de iniciar anticipadamente a las vacaciones de invierno, más allá del compromiso que hemos asumido con ellos, de anticiparnos a iniciar el campeonato cubierto de fútbol infantil, anticiparlo a las vacaciones de invierno para que no tengan los chicos, que no pase un periodo de dos meses sin que los chicos tengan práctica deportiva y que se encuentren que después de dos meses nosotros los convocamos para que en las vacaciones de invierno realicen la práctica deportiva en salón cubierto y tengan que salir a buscar a los chicos. Me parece que eso fue una decisión acertada porque hoy, más allá de que los chicos no tienen, recién se están adaptando a otro medio de haber estado afuera y ahora estar adentro, me parece que es totalmente acertada la decisión en función de que la demanda aumentó notablemente y la cantidad de chicos que participan es mucho mayor que al principio de año. Todas estas actividades se van a desarrollar en el polideportivo, aquí en el gimnasio municipal, ¿hay arreglos pendientes? Bueno, vamos a basarnos durante la primera semana de vacaciones de invierno, vamos a basar todas las actividades en el polideportivo porque el gimnasio municipal vamos a aprovechar la primera semana del receso invernal para hacer los arreglos que tenemos pendientes, tanto de luminarias como del piso y de algunas cosas que tenemos ahí en marcha que tenemos que aprovechar este momento para poder llevarlas adelante. Gracias. 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 Gracias.